En el área de Veraguas, colegios como la Inmaculada Concepción fueron construidos por sus pobladores sin ningún conocimiento en materia de construcción. La estructura estaba colapsando, pero fue rescatada por esta administración. La estructura estaba colapsando, pero fue rescatada por esta administración. El colegio antes era del tiempo de los años 70, aproximadamente hace 6 años la protección civil detectó que las aulas no eran adecuadas para dar clase, para tener a los estudiantes dentro de ellas. Un colegio de aproximadamente 40 años, un colegio que fue construido en aquel entonces con el apoyo de las comunidades, las cooperativas, sin los estudios probablemente de manera tecnológica o de manera ingenieril. Cuando iniciamos la administración, esta escuela se encontraba en condiciones paupérrimas, que significaba un peligro para los estudiantes, con infraestructuras prácticamente deplorables. El esfuerzo coronado de esa comunidad se vio agotado cuando las paredes cedían de una manera peligrosa. Entonces intervino el Ministerio de Educación inmediatamente, se hizo lo referente a las licitaciones y con una inversión de aproximadamente 1.5 millones, en el 2015-16 comienza la construcción del colegio y estamos aproximadamente a un 80% de la finalización de la misma. Esta administración no solamente le correspondió el diseño, sino también la construcción de las aulas didácticas, el futuro comedor escolar, las canchas techadas y sobre todo laboratorio de informática que carecía también esta escuela, la Inmaculada Concepción. Con lo que me han contado de antes, me siento súper cómoda, las aulas tienen abanicos, tienen cielos rasos, son súper cómodas a cómo era antes. La clasificación de la vocal en este caso, A, E, O, y las cerradas, I, U. Miren la boca cómo la ponemos, I, U. Solo en la provincia de Araguas, el gobierno ha invertido más de 130 millones en infraestructura. Me encanta poder culminar esta edición con noticias como esta. Agradecemos al equipo de CERTV Noticias y al periodista Enrique Rosemena por presentarnos esta increíble entrega. De esta manera, finalizamos hoy Teresa Díaz y nos vemos la siguiente semana con otra edición de Tendencia Educativa. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!